1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Buen día, vieja Son las 3 de la tarde, ¿vamos de mierda? Che, ¿qué hay para comer? Tresitos de chocolate, de vainilla Perfecto, acá lo veo Mmm, qué difícil, tate, ti, postrecito para mí, tate, ti, chocolate Mmm, tengo premio, soy un campeón en esto El hijo de este, eres médico El mío, campeón de tate, ti Qué vida, hija de puta Campeón, pero campeón, en serio, me falla nunca esto ¿No te vas a cambiar? Que te vinieron a visitar las hijas del griego Las hijas del griego son dos vecinitas que las conozco de chiquito Los tres jugábamos al doctor, eran horribles, o sea, nunca les di bola Bueno, chicas, no lo puedo creer ¡Hola, Eva! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Bien ¡Qué ados que estás! ¡Estás gigante! ¿Estás con cámaras? Ah, sí, son dos cámaras ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está del otro lado? Bueno, no importa, es una larga historia Che, qué lindo reencuentro, chicas ¿Qué ados que es tan grande? ¡Qué suerte que volviste al barrio! ¡Te re extrañamos, Eva! Y chicas, yo también las extrañé mucho, especialmente a vos, Victoria Yo no soy Victoria Y hay algo que no soportamos, es que nos confundan No es tan difícil Ella es Estefanía Y ella es Victoria Seba, te tengo que confesar algo ¿Qué? Siempre estuve enamorada de vos de chiquita ¿Nunca te diste cuenta? Nunca me di cuenta Pasa que no me di cuenta de nada yo, por lo tanto Te guardé algo muy especial, muy íntimo Especial, especial, especial ¿Un muñequito de Rambo que perdí cuando yo era chico? No, algo muy íntimo, solo de mujeres Mi pequeño pony El muñequito de mi pequeño pony No Algo muy íntimo Que siempre te guardé muy adentro para vos Siempre quieres que seas mi primer hombre ¿Yo? Sí Y no quiero esperar más ¿Estás seguro? Me acaba de llamar papá Nos tenemos que ir urgente No está nada Pero si quieres volvemos tiposo para ver una peli Sí, se pueden quedar a vivir acá si quieren, chicas Nos vemos esta noche Dale Esta noche se termina la espera Chao Hoy la pongo seguro Las chicas están hermosas y Victoria no lo puedo creer Quiere tener su primera relación conmigo ¿Quién es Victoria? Victoria es la que tiene el... ¿Sabes que no sé cuál es Victoria? Bueno, no importa Cuando la vea me voy a dar cuenta Y si no, me cojo al gato Ya va, ya va, ya va Quieto, quieto Acá estoy, aquí estoy Pasen, chicas Hola ¿Cómo estás? Pero brinda que vinieron Chicas, documentos ¿Documentos? ¿Documentos? Déjame pasar No, no, estoy hablando en serio Documentos ¿Qué te pasa? Nada, se va ¿Cómo vamos a tratar de documentos para venir a tu casa? Estás loca ¡Las cámaras, mami! ¡Vamos a la película! ¡Hola, papá! Pero vamos a ver una peli Chicas, necesito un favor ¿Le pueden hacer un autógrafo para mi amigo? ¿El teto, Melina? Sí, claro Las admira muchísimo Con cariño Para el teto X ¿Por qué X? Porque nuestro apellido Sí, Politaquis No, no, no Ponéle tu nombre Haceme el favor Poné tu nombre ahí ¿Por qué no se lo ponés vos? ¿Sabés qué? El teto no es tan amigo mío Así que a la mierda poné el teto Mirá esto Me quedó un test de cultura general Buenísimo ¿Lo quieren hacer? Sí A ver, a ver si saben ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? Bratislava Muy bien ¿Quién escribió Memorias del subsuelo? Doto Yestina ¿Cuál es la dos de la historia? ¿Qué? No se preocupen Me quedo una estrategia que no puede fallar Llegó el momento del desafío final ¿Qué haces, Sebastián? ¿Qué haces? Vicky Sebastián, te le estabas tirando a mi hermana Y hoy te confesé todo a mi amor a la tarde La verdad no te arranco todos los pelos Porque no tenés Bueno, por lo menos me queda el gato Quiero verla en el show Yo me champ发le el gato Y tú me pones 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 Gracias.